¡Conmigo! Porque a mí me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy Una noche loca, solo tú y yo, tú y yo Ella llegó rápidamente, me controla Con su mirada simplemente me hipnotizó Vela ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca Para, para ti, ahí me siento boca Para, para ti, mírame en tu boca Para, para ti, oh, 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 para, para ti Estoy vacilando, para, para ti Sigo creando, para, para ti Mírame bailando, para, para ti Para, para ti, you know Mira como lo baila, su cintura me enloquece Subeme el sonido, más la meta, más se mueve Esa tipa está loca, brindando de copa, ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca la sola, la gata, la gata, boom, boom Suelo para la loma, en su casa en la lama, en la disco malvada Comprende el concepto, pero que sí está mala Ella llegó rápidamente, me controla, con su mirada simplemente me hipnotizó Mientras ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti Ay, me siento loca, para, para ti, mira y me provoca, para, para ti Oh, 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 para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti Me sigo peleando, para, para ti, mírame bailando, para, para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo busco el momento, para robarte un beso, dime si lo que siento es una locura Oh, 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 oh Solo busco el momento, para robarte un beso, dime si lo que siento es una locura Oh, 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 oh Para, para mí, para, para ti, para, 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 para Una noche loca, para, para, para ti Ay, me siento loca, para, para ti, mira y me provoca, para, para ti Oh, 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 oh Para, para ti, me estoy vacilando, para, para ti Sigo peleando, para, para ti, mírame bailando, para, para ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh I like to move and move and move ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.